Iniciamos una investigación para poder ver qué estaba pasando con los famosos equipos que fueron en las leyes de presupuesto del 2008, 2009 y 2010, encomendados a comprar para robustecer, fortalecer la red sismológica. Ya a fines del 2012 acreditábamos que estaban en bodegas de la ONEMI. Posteriormente, acreditamos que debían ser devueltos y entregados en definitiva a la Universidad de Chile. A la fecha que estamos conversando, los equipos no han sido entregados a la Universidad de Chile, los equipos no se encuentran instalados, los equipos no están funcionando. El director de la ONEMI está engañando al actual Ministerio del Interior respecto de la situación de estos equipos, entregando información distorsionada y pretendiendo implementar en paralelo a la actual red, otra red, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estamos solicitando esta auditoría a la Contraloría y por eso le hemos pedido sentido de urgencia, que no que ocurra lo que ocurrió con el censo, que esperamos demasiados años para saber que era ilegal y para tener una conclusión de auditoría y por eso hemos considerado trascendente esta visita y la entrega de los antecedentes ya formalmente entregados hace más o menos 10 días solicitando la dicha auditoría.